Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que estamos en plena tramitación del subsidio al ingreso mínimo, un proyecto que estamos empujando con fuerza, que está en segundo trámite en la Comisión del Trabajo del Senado. Por favor, senadores, aprobemos este proyecto lo antes posible porque tiene importantes beneficios para los trabajadores. Sabemos que es un proyecto importante porque aumenta el ingreso mínimo. Obviamente sabemos que no es suficiente, ojalá suba lo más posible, pero esto está hecho con plata de todos los chilenos, es un subsidio que el Estado le va a entregar al trabajador y que el presidente Piñera nos ha puesto como la primera prioridad en nuestra agenda social. ¿Qué queremos contarles? Este subsidio, el ingreso mínimo, está pensado para algo así como 668.000 beneficiarios en Chile. Es decir, trabajadores de Chile que ganen menos de 380.000 pesos brutos y que partan en los 301.000 pesos brutos van a recibir un bono directo a su cuenta ruta o su cuenta vista que el Estado les va a depositar y cuyo hecho que lo gatilla o que permite el pago es tener un pacto o una remuneración laboral que va desde los 300.000 pesos brutos hasta los 380.000 pesos brutos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si ustedes se encuentran en esta situación, es decir, está contratado por un contrato de trabajo de jornada completa, es decir, por más de 30 horas, va a tener derecho a este subsidio y ¿cómo se lo vamos a pagar? Usted va a acompañar su contrato de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y le vamos a depositar directamente a su cuenta vista este monto. ¿Cuánto va a ser el monto? Si usted es de aquellos trabajadores que tiene el ingreso bruto mínimo de 301.000 pesos actual, va a recibir un bono que el Estado le va a pagar de 59.200 pesos directamente en su cuenta vista. Y otro ejemplo, por ejemplo, si usted recibe 340.000 pesos brutos, usted va a recibir un monto que equivale a algo, voy a aproximarlo, así como 31.000 pesos. Así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Que en Chile nadie gane menos de 300.000 pesos líquidos y por lo tanto implica que el Estado le va a ir entregando un subsidio que va disminuyendo progresivamente a todas las personas de manera que garanticemos ese sueldo mínimo para todas las personas. Trabajemos hacia adelante, que el país siga mejorando estos sueldos que todavía son bajos, pero que de alguna forma todos los chilenos a través de nuestro impuesto contribuyamos a ayudar a que el país siga mejorando este sueldo mínimo para que el país siga mejorando este sueldo mínimo.